Otra vez volvimos a encontrarnos Otra vez volvimos a abrazarnos Como aquel primer día yo acaricié tu pelo Juntamos con cariño la tierra con el cielo Detuvimos el tiempo por nuestro amor profundo Y así por un instante el mundo fue de dos Vemos que este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a abrazar Vemos que este mundo fue de dos La montaña y mares de dos Cuando nos volvimos a besar Otra vez juntamos nuestras manos Otra vez nos corrió el verano Como aquel primer día yo acaricié tu pelo Juntamos con cariño la tierra con el cielo Y así por un instante el mundo fue de dos Vemos que este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a abrazar Vemos que este mundo fue de dos Todas las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar La 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 Y así por un instante el mundo fue de dos El mundo fue de dos El mundo fue de dos El mundo El mundo fue de dos